¡Ey! Hola, niñas y niños. Les cuento que hoy me invitaron a hacer el casting para una película. Y... Y por eso el distanciamiento social va a ser por una videollamada. Así que no se muevan, se quedan aquí y me hacen barra. Atentos. Señor Zapata Zapata, es su momento. Muéstrenos qué escena preparó. ¿Así nomás? Detective Sarmiento, yo creo que los ladrones están... que entran por el ducto del aire. Y si usted mira esas huellas sobre la puerta del vidrio, notará que usan zapatos deportivos, ¿sí? Ahí se nota la marca, mírelas. Si las ve, quizás son tres o cuatro o cinco. Uff, amigos, si vieron cómo me tronó el estómago durante todo el casting. ¡Ay, yo! ¡Para! Ya sé qué es lo que está pasando. Son los borboricimos. Esto sucede cuando los alimentos se mezclan con los jugos gástricos. Y eso hace parte del proceso digestivo. Este tubo está eco, eco, eco. Y eso sucede cuando el estómago está vacío y el intestino delgado también. Eso hace que el aire suba y baje. Y creamos este sonido que parece como si tuviéramos un monstruo. ¡Ah, ya! Recuerden alimentarse bien y dejar de consumir bebidas azucaradas. Nos vemos aquí, a la próxima, en Eureka. ¡Chau!